La clase obrera industrial Pero uno, no de ahora, pero ya hace un tiempo, bueno, pero el sujeto, clase obrera industrial sujeto, sí, sí, hay hoy clase obrera industrial, pero es sujeto solamente porque existe objetivamente, como la mesa que yo la toco a la mesa, está la mesa acá, está el obrero que va todo el día a trabajar en la fábrica y produce. Entonces, me pongo a leer, buscar en el cuarto congreso del PRT, esto del año 68, a ver qué encontraba ahí. Y en el cuarto capítulo, dice, hace un análisis de cómo venía la clase obrera, cómo se conformó la CGT, después del 55, ¿cierto? El terrorismo peronista menciona la burocratización de la CGT, o es decir, que hay un análisis de la clase obrera y describe el estado de conciencia de la clase obrera que se había formado en la última década. Y entonces, ¡ah! Se me empezó a caer alguna ficha. Y me acordé que en el índice, el socialismo a la clase obrera le viene desde afuera. En el libro ¿Qué hacer?, que es un libro dedicado a combatir el economicismo. Dice, el socialismo a la clase obrera le viene desde afuera. Eso lo hemos leído, ¿no? Los papeles de los intelectuales burgueses que traen el mensaje, bueno, entonces. Eso estaba establecido así, todos lo sabíamos, lo repetíamos. Y yo digo, pero, ¿qué viene desde afuera? Hay hasta ciertos puntos, porque digo, bueno, la lucha esta, el tranuche, el sol, la resistencia peronista. Entonces, me voy, pongo a buscar un párrafo que fuera bien representativo de esta idea de Lenín, con la idea de si era necesario debatir con Lenín, porque si vos no estás de acuerdo, tenés que decirlo, ¿no? Pero no es ni modesto ni modestamente, porque si pongo un ejemplo de quién se animó a debatir con Lenín, va a decir, sigue siendo fanfarrón este. ¿Saben quién es el que dijo, este, el gran culpable? Che Guevara. El gran culpable era Lenín, pero bueno, después si quieren hablamos de eso. Bueno, justo encuentro, hay un párrafo que explica, dice, el socialismo, la clase obrera le viene desde afuera, coma, yo fui maestro de escuela, coma, es decir, no se terminó ahí, es decir, desde afuera de la lucha económica, desde fuera de las relaciones exclusivas entre obreros y patrones. Si la clase obrera no está acostumbrada a vincularse con las demás clases sociales y de éstas con el Estado, y sigue, ¿no es cierto? Ah, pero no dice solamente de eso, hay varios condicionantes que le pone Lenín y agregado. Entonces, no solo que no polemicé con Lenín, sino que me apoyé en Lenín, digo, ah, bueno. Entonces, a ver, digo, bueno, ¿cuándo, en este periodo histórico que estamos analizando, cuando la clase obrera empezó a vincularse con las otras clases sociales y con el Estado? En la resistencia peronista, no es que no tuviera conciencia de su existencia objetiva. La que no es obrera durante el gobierno, el primer peronismo tenía conciencia de su existencia como clase, pero desde un punto de vista pasivo el Estado le daba y recibía y vuelto a contestar. Yo simplifico, digamos, yendo a... Ahora, viene el golpe del 55, primeros meses no, pero cuando lo bajan a Lonardi, comienza la resistencia peronista. La burguesía, los burgueses peronistas abandonan el barco. La oficialidad del ejército peronista abandona el barco. Se queda la clase obrera casi sola, digo, porque digo sola, siempre uno no, porque estaba el mayor Albert, bueno, casi sola, digamos, queda la clase obrera y hace toda esta experiencia de lucha contra el Estado, contra los capitalistas, contra la dictadura, se vincula con los otros sectores sociales. Es decir, que esto que dice Lenín, que era parte de la formación de la clase obrera, la hizo durante la resistencia peronista, en gran medida. En gran medida. Bueno, obviamente, después viene la Revolución Cubana. Uno dice, primero en el 59, bueno, yo, porque... Miren, acá se sabía. En mi casa escuchaba Radio Colonia. Yo soy de Chivicoy. Y nosotros, en mi casa, escuchaban Radio Colonia. Y yo sabía de Fidel Castro y de la Sierra Maestra antes del triunfo de la Revolución. No eran de izquierda, ¿eh? Yo tampoco, pero información había. Sabía uno que existía eso. Bueno, viene la Revolución Cubana, toda la militancia comunista, trotskista, la izquierda peronista. Hay una segunda declaración de guerra en el año 66, cuando voltean al radicalismo. Y ahí el estudiantado universitario pasa masivamente a la resistencia, a la oposición. Entonces, pasan varias cosas, o podemos decir varias cosas de eso. Se amplía el frente de oposición. Ya no es solamente la clase obrera peronista, sino que la clase media radical, siempre simplificando, ¿no es cierto? Pero tomándolo como cosa gruesa. Entonces, se masifica la resistencia a la dictadura. Se genera un caldo de cultivo político, de oposición y de lucha contra la dictadura, muy rico. Y hay un proceso de politización revolucionaria, que se va a expresar en el cordobazo, en el rosariazo, toda la cadena de Pueblada. Es decir, que la clase obrera industrial pasa de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo y a un sujeto activo, pero revolucionario, o por lo menos embrionariamente revolucionario. Es decir, que el sujeto revolucionario que va a actuar en la década del 70, o sea, después del cordobazo, se formó en la lucha política de masas. No es clase obrera sujeto por el solo hecho de existir como tal. Entonces, el otro día hicimos un debate sobre el cuarto congreso, y yo no quise profundizar mucho la discusión, creo que fue un error, tendría que haberlo hecho, un programa de radio que hicimos en abril, por ahí. Porque en ese documento, el cuarto congreso, dice condiciones pre-revolucionarias, crisis económica, sujeto revolucionario, y situación sin salida de las clases intermedias. Dada si existen las condiciones pre-revolucionarias, hay que iniciar la lucha armada, dice el cuarto congreso. Entonces, ¿qué pasaba en el 68? Crisis económica, bueno, siempre hay acá, eso, hay que ser muy sabio para darse cuenta que hay una crisis económica. Clase obrera revolucionaria, bueno, lo que dijimos, había un sujeto revolucionario, la clase obrera industrial, no estaba en discusión, eso, no había discusión sobre eso. O había discusiones, pero de otro tipo, yo, Moreno era medio oportunista, le llamaba vanguardia al que estaba en huelga ese día, entonces la vanguardia se iba de acá para allá, todos los días cambiaba el lugar la vanguardia, bueno, pero el grueso de la discusión, no había discusión. Y el tercer elemento, situación sin salida de las clases intermedias, que para mí es el concepto más difícil de agarrar, que es más, no sé mucho, no, no, quiero estudiar un poco eso a ver a qué le llama situación sin salida de las clases intermedias. Pero más allá de que no hubiera o sí hubiera una situación sin salida de las clases intermedias, lo que yo encuentro, que en el 68, lo que dije antes, teníamos la dictadura militar, estaba la clase de una oposición, y la clase y los sectores intermedio, no sé si no tenían salida desde el punto de vista económico, pero no la tenían desde el punto de vista político, porque estaba la dictadura. Entonces la pequeña burguesía pasó a la oposición, cuyo expresión de vanguardia fue el estudiantado universitario. Bueno, y pasó todo lo que conocemos, cordobazo y el periodo que sigue. Pero a mí me interesa poner el foco en esto que he dicho para ver hoy por dónde buscar y con qué línea política buscar. Y después de la dictadura ¿Hubo algún sujeto político? Para mí sí. También, siempre viendo lo abstracto, lo abstracto no. A ver cómo sería. Hacer una abstracción de los elementos secundarios, hacer una abstracción es buscar lo más concreto, no lo menos concreto. Hacer una abstracción es buscar lo concreto del tema que uno está buscando. ¿Qué estamos buscando? Sujeto revolucionario. Entonces, para buscar sujetos revolucionarios me olvido de los condicionantes secundarios. Y a mí me parece que entre 1980, para poner una fecha, y 2000, esos 20 años, surge un sujeto a través de la lucha política de masas que para mí no es otra que el Movimiento de Derechos Humanos. El Movimiento de Derechos Humanos fue un movimiento político, fue de masas, quizás no fue revolucionario, porque era un sujeto más plural, no era clase obrera industrial, pero tuvo enorme repercusión en esos 20 años de lucha. Ahora, ¿qué pasó con ese sujeto? ¿La madre también? ¿Eh? ¿La madre también? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, todo el Movimiento de Derechos Humanos. Sin entrar en detalles, porque yo era uno más amigo de Bonafini, nosotros éramos más amigos de Reina Diego, no importa, pero estoy hablando de todo el Movimiento de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Viene el 2001. ¿Quién fue uno de los, o el emergente más importante desde el punto de vista político enero, febrero de 2002? Primero las encuestas para el presidente. ¿Eh? Zamora. Zamora. ¿Qué hizo Zamora? Se fue. Se fue el más. Sí. Nos dejó en bola, y a los gritos. Porque a los gritos estábamos y en bola. ¿Quién ocupó el lugar que abandonó Zamora? Kirchner. Le entregamos 20 años de acumulación de política al peronismo. después dice peronista, mírano. No soy peronista. Estoy haciendo una demoledora crítica a la izquierda por haberle entregado 20 años de acumulación al capitalismo. Claro, no digo hijos de Pum, Kirchner. Porque tenemos... Venga, compañero, venga, venga, que es para usted uno de los interesados. Se perdió todo lo que dije, ¿eh? Se perdió todo lo que dije. No me lo vas a repetir. Pero si es necesario lo voy a repetir. Este... le entregamos 20 años de acumulación política al peronismo. Y pasó todo lo que vivimos estos años. Podemos discutir si fue mejor, si fue peor. Pero no fue nuestro. Fue de ello. Y seguimos discutiendo lo que hace la burguesía y no lo que hace la clase obrera. Entonces hoy... Sí, compañero. Digo, en el 2001 no era solamente el problema de Zamora, sino de los partidos de la izquierda que planteaba el delino. En el marco de la crisis que había, tenía que estar dos pasos adelante proponiendo a las masas una salida organizativa que enfrente, digamos, a la burguesía. Pero no estuvimos a la altura de las circunstancias. Toda la izquierda en general tiene. Sí. Sí, sí. Pero ahí hubo un debate ya entrando en detalle. Yo estaba un poco más general. Pero entrando en detalle la izquierda en general discutía sobre la situación revolucionaria o pre-revolucionaria. Yo le digo, no, muchachos, están equivocados. No hay una situación pre-revolucionaria. Hay una situación política que no está en los libros. No está en los libros. Porque vos tenés la revolución rusa, viene del Sarimo, y todo eso. Revolución china, de la guerra, revolución mianamita, la invasión norteamericana. Revolución cubana, el Estado, ¿cómo es? La República Mediatizada. Acá tenemos una explosión democrática en contra de la democracia burguesa. Abusemos los cerebros para ver qué política elaboramos en este contexto. Y ahí es donde digo que nos quedamos sin propuesta política. Claro, porque las masas, si bien no cuestionaban el sistema capitalista, estaban hartos de la manera de manejar la política y en ese sentido se movilizaban y se enfrentaban, digamos, a eso que no les gustaba pero no había una propuesta que pueda acumular y fue la burguesía a partir del peronismo que pudo volver a encasillar y a poder reflotar en las instituciones del sistema. Totalmente. ¿No será que no había proyecto político? Bueno, es que nos quedamos sin proyecto, no tuvimos proyecto pero sí las masas tenían gran avidez política. Gran avidez. No eran socialistas pero era fácil de explicar que el capitalismo era una porquería. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso cuando vos le decías que todo esto pasaba porque era el capitalismo. Sí, los corrianos funcionarios tenían que esconder cuando andaban en la vía pública los perseguían la gente o nos repudiaban. ¿Cuál? No estuvimos a la altura de las imputaciones. Esto que plantea el libro dos pasos adelante en el sentido de la propuesta organizativa en el enfrentamiento con la burguesía con la represión y la propuesta política que realmente pueda canalizar todo ese bagaje toda esa bronca todo ese empuje que tenía la masa no tuvimos a la altura de las imputaciones en ese momento. Claro. Bueno, estuvimos y el que entendió fue Kirchner pero desde la perspectiva de la burguesía pudo rebrotar. El tipo que venía de ir en el Menemóvil con Menem se bajó del Menemóvil y se subió a la juventud peronista en el 75 hizo el discurso ese y bueno perdimos 20 años de acumulación entonces digo hoy tenemos que apuntar a eso a impulsar y estar a la expectativa de toda lucha política de masas se me montonan ideas por por cual sigo Perdón es en nosotros que aparece que varios han dicho nosotros nos tuvimos están desdibujados en nosotros eso es lo que pasa a ver si porque si existiera nada impediría que ahora esos nosotros estén reunidos discutiendo bueno que hacemos cuando venga ese próximo momento para mi nosotros para mi nosotros en ese momento 2001 lo sintetizo en Zamora que era el tipo que estaba primero en las encuestas y tendría que haberse presentado candidato a presidente y no lo hizo se abstuvo por eso no siempre las tensiones revolucionarias esa tensión fue contra revolucionaria nunca lo había pensado así no sé por qué no se quita convencido ¿eh? no se quita convencido sí pero la verdad pero no, no estaba convencido que fue fue una deserción política y que dejó nos dejó en bolas pero formulado como lo dije hoy nunca lo había dicho que la tensión política no siempre es combativa en este caso fue lo contrario entonces hay que buscar eso hay que buscar dos hechos 2018 2018 porque yo había escrito eso en el libro que dije que la lucha electoral era la forma fundamental de lucha y cuando vino el 2018 dije no no hay una sola forma de lucha fundamental hay dos la lucha electoral y la lucha de calle es decir la lucha insurreccional y un intelectual que no lo voy a nombrar pero vos sabés quién es dice ecléctico no me dijo ecléctico pero no 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 si la realidad es contradictoria que hay elecciones y hay levantamientos populares vos tenés que darle respuesta a las dos cosas como corresponde si somos marxistas y leninistas hay que darle respuesta a la insurrección o a la lucha de calle como decía Engel hay que darle respuesta a lo otro está ya lo de Jujuy que no empezó hace 40 días ni un mes ni dos meses porque en el año 2000 el año pasado hubo grandes luchas también en Jujuy pero lo que uno ve ahí que es una lucha aparte del gran papel de los docentes que no vamos a ir en contra de los docentes tuvimos 30 años entre el aula y si habremos hecho lucha docente pero en Jujuy además fue ¿cómo ven? como que cantaban los joyas del amado del docente el pueblo Coyo está presente no es así pero algo así bueno un poco pasó eso pero la lucha ahí pega un salto cualitativo porque pasa a cuestionar la reforma de la constitución la constitución es una ley política la ley política que organiza al estado en este caso el estado capitalista es una lucha contra la ley fundamental del estado capitalista no estoy diciendo que todos los que luchan estén por la revolución socialista lo que estoy diciendo que el contenido de la lucha permite el desarrollo de la conciencia política lo que dice el pelado grande Lenín pelado chico gorriarán esa es mi terminología alguien me preguntaba recién que pensaba el pelado chico es un compañero nuestro un extraordinario compañero pero bueno a eso hay que prestarle atención prestarle atención a la posibilidad de la transformación de la conciencia porque no aflora si está por ahí aunque hace unos meses como que medio está cambiando un poco veo la la conciencia de la gente aunque sigue el auge de la derecha bueno yo te un poco esto era lo que quería plantear de que a mi me parece que hay que hay que impulsar estar presente en la lucha política de masas y ahí ahí se va siempre se produce una transformación de la conciencia y los grupos organizados y los que se organizen y los nuevos y que hay que organizar no sé si el proletario industrial hoy yo soy corazoncito proletario industrial o sea que no estoy en contra pero veo que hay otros elementos también que juegan hay que unir hay que luchar por la unidad de clase por la unidad del pueblo argentino a través de la de tomar la cuestión de etnia la cuestión de género la cuestión ambiental no hacer una antagonismo de las distintas expresiones sociales sino buscar la integración de todas las expresiones populares de la sociedad argentina tendiente a unificarlo organizativamente y revolucionar la mente por eso haciendo un esquema mi cerebro se revela cada vez que ve una confrontación no yo no sé si usted lo ha escuchado pero yo he ido a muchas charlas donde dice si la revolución no es negra no será si la revolución no es indígena no será si la revolución no es femenina no es femenina no será si la revolución no es ecológica no será será todo o no será una sola no alcanza alcanza toda y falta no alcanza toda junta entonces necesitamos organización política que unifique que unifique que unifique que movilice que movilice entonces en ese torrente de movilización en ese caldo de cultivo revolucionario las organizaciones que pretendan ser revolucionarias tienen que estar dispuestas a ser modificadas por las masas en la movilizada por eso ponía el ejemplo hoy más temprano de la revolución ideológica en el PRT y en el pueblo argentino en los años 67 68 69 después de la dictadura de Onganía y bueno y todo lo que vino con el cordobazo y eso hay un párrafo del combatiente de una semana 10 días después del cordobazo donde no dice así pero dice de otra manera dice el que no esté dispuesto a meterse en la impura realidad porque la realidad es impura no vamos a encontrar en la realidad masas marxistas leninistas no las masas son como son y los marxistas leninistas tendrán que interpretar como son las masas para avanzar con ellas mire otra contradicción que se presenta chau compá me tengo que irme a ir perdón muchas gracias este la patria o el internacionalismo absurda contradicción absurda porque no se conoce la historia ni mundial ni nacional la revolución de mayo no fue una guerra entre españoles y criollos una guerra entre patriotas y realistas había patriotas maestra director de escuela maestra maestra había patriotas españoles y había realistas criollos entonces la palabra patria está en el nacimiento de la argentina la segunda guerra mundial quien define la segunda guerra que consigna define la segunda guerra mundial contra el nazismo la gran guerra patria de la unión soviética unión soviética a los soviets y la patria contra contra el nazismo y el fascismo ¿por qué? porque le digo un trotskista ¿vos te crees que si estaba Trotsky en lugar de Stalin no hubiese puesto la misma consigna porque Trotsky no era boludo porque no alcanzaba con los soviéticos había que movilizar a los soviéticos a los patriotas y si fuera necesario a los zaristas pero si estaban en contra de los zar había que pelear todo junto contra enemigos principales bueno estas me parece que son las ideas que el clasismo por ejemplo estrecho del trotskismo refracta divide debilita por eso hay que volver a Santucho y a Lenín y a Fidel y a Che Juan y a todos los compañeros reflexionando de cómo surge eso cómo surge un partido en última instancia cómo surge una estrategia cómo surge un sujeto revolucionario ese el objetivo fue de mi intervención no lo quise agotar en la palabra necesitamos un partido por eso no la dije pero no es que no lo piense para mí lo es fundamental ahora el partido es mucho más complejo que hace 50 años atrás me parece que tiene otras complejidades como por ejemplo los emergentes sociales de los que estuvimos hablando bueno presentan nuevas contradicciones que una política revolucional tiene que resolver para que podamos marchar todos juntos porque hay contradicciones y hay diferencias hay problemáticas ambiental bueno por ahí cómo se compagina la problemática ambiental con la de clase con la de género con la de etnia con lo de la represión tenemos que resolver y eso para mí si se resuelve a través de una estrategia integradora que resuelva esas contradicciones y desde el punto de vista programático de lo que nosotros proponemos hace un tiempo que estamos hablando de una consigna que nos acusan de ser burguesa y yo creo que no que es lo más revolucionario que hay que es la consigna de la revolución industrial porque después que se cayó la unión soviética yo les pregunto ¿qué es el socialismo? entonces es medio difícil responder ¿qué es el socialismo? entonces el socialismo es que la gente tenga trabajo que la gente tenga comida que la gente beba bien que bueno que tenga medicina que pueda ir a la escuela que pueda irse de vacaciones que pueda vivir bien y eso solamente es posible a través de una revolución material que es una revolución industrial que genere trabajo y no es burguesa por varias razones es burguesa una porque la burguesía argentina renunció por lo menos desde 1880 a hacer la revolución industrial nunca quiso hacer eso y no lo descubrí yo porque esto lo leo hay un pibe del barrio nuestro en sentido práctico también porque era de La Plata que no terminó la escuela secundaria porque se aburría la escuela porque era el hijo del bibliotecario que se llama Milicidas Peña dice la burguesía no quiere hacer la revolución periodista el hijo debe ser el hijo se suicidó a los 32 años en el 65 Milicidas Peña decía no haya la revolución industrial porque va a trastocar todas las relaciones de clase y no saben cómo van a quedar parados entonces prefieren quedarse como están y eso lo dice 10 años después el presidente de la Unión Industrial Argentina viene James Petra un sociólogo norteamericano y lo está entrevistando y le explica cómo habían avanzado en esto en otra rama de la industria las cosas que hacía entonces Petra lo mira con sorprendente y dice ¿por qué no lo intentan? o sea ¿por qué no intentan la revolución industrial? es que los obreros son muchos tan organizados y podemos perder eso le contestó Petra que le contestó Elvio Coelho al sociólogo es decir que la burguesía no quiere hacer la revolución industrial entonces no jodamos más que una consigna burguesa otra ustedes dijeron uno de los después del manifiesto comunista debe ser el párrafo más conocido de Marx que es la introducción a la crítica a la economía política yo no soy muy leído pero estas cosas que cito son cosas bastante conocidas la introducción aquí dice habla de que el desarrollo de las fuerzas productivas lo más dinámico en la sociedad es la fuerza productiva ¿qué son las fuerzas productivas? que ellos los burgueses ahora el litio por ejemplo la planicia es el litio y te transforma todo la utilización de la energía de ese elemento livianito de la tabla pero el cantré produce toda una revolución en la fuerza productiva entonces dice Marx las relaciones de producción traban el desarrollo de las fuerzas productivas cuando esto ocurre se produce un proceso de revolución ¿qué está diciendo? que hay que liberar las fuerzas productivas dice Marx es decir hacer la revolución industrial es bien marxista lo que estamos proponiendo pero claro como se está no sé por otro lado no se entiende otra ¿por qué? nosotros tuvimos un ministro de industria en el en el partido nuestro Che Guevara ¿qué quería hacer Che Guevara desde el ministerio de industria en Cuba? industrializar industrializar el país hacer una revolución industrial quería industrializar el país se peleaba con los otros bueno todo el debate este que no sé si ya lo dije hoy o en otro día el debate más profundo del socialismo desde el punto de vista del desarrollo fue el que se dio en Cuba entre el sistema presupuestario de financiamiento de Che Guevara y el cálculo económico que venía de la Unión Soviética es decir que la revolución industrial es la propuesta programática de la revolución socialista el programa de Huerta Grande yo no sé lo hicieron los obreros he averiguado mucha mano comunista y trojista hay una consigna carísima el trojismo que está en el programa Huerta Grande el control obrero de la producción la reforma la cambiación de los terratenientes sin compensaciones es de contra revolucionario entonces unidad programa y lucha como siempre esas son las consignas que nos tienen que dirigir para formar el partido y ir adelante y llevar el triunfo y la lucha del pueblo no quiero decir la palabra revolución para que no suene grandilocuente pero bueno tenemos que ir para ese lado pero todos juntos unidos